El Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco reporta que la onda tropical número 24 se desplazará sobre el sureste del territorio nacional e interaccionará con un canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México, generando potencial de lluvias muy fuertes en la entidad. El organismo prevé acumulados de 50 a 75 milímetros sobre la sierra y los municipios de Centro y Macuspana. Para el resto del estado se esperan lluvias de 25 a 50 milímetros, esto sin descartar registros superiores. Asimismo, prevalecerán vientos de componente del este y noreste entre los 15 y 32 kilómetros por hora, con temperaturas que podrían ser de 34 a 36 grados centígrados las máximas y mínimas de 22 a 24 grados, lo que permitirá ambiente caluroso durante el día. Gracias por ver el video.